bueno pues hoy os voy a enseñar si realmente merece la pena un panel reparado no mirad aquí tenéis dos paneles en un tiempo puestos ya ves que están está sucio no he hecho nada de limpieza normal esto es nuevo cuánto pueblo tiene vale nuevo de 540 vatios luego tendremos que hacer una proporción pero bueno es un panel nuevo y este panel es el que se reparó en su momento y que además tuvo la mala suerte de sufrir una organizada según puesto bastante considerable no fue una organizada pequeña una organizada que duró poco tiempo pero comenzó con unos granitos del tamaño de no voy a exagerar casi albaricoques lo redujeron a unas cerezas y luego aceitunas y luego granizo normal vale pero los primeros fueron bastante bastante importantes y es verdad que aquí por ejemplo no es esto es rotura anterior esta también es rotura anterior que había y es que también está sucio en cambio está si se produjo vale que un poquito de él del producto que echamos dejo el vídeo como siempre aquí arriba de cuando aquí entonces sí que yo creo que hay alguno que no es anterior sino que es de él de cuando el granizo vale y si os fijáis están los huecos que en su día tenía él el esmalte este de proleta no que le echamos para que echamos el primer vídeo que al final no logré no conseguí no sé si echando otra capa hubiera tapado todo pero no consiguió también veis no sé si lo apreciáis no sé cuánto la luz en este sentido aquí hay zonas que han quedado más sucias vale porque aquí se pega más la suciedad en esas zonas en que se pegaba un poco aquí hay una línea veis esa línea en la que se pega mucho la suciedad pero bueno el panel de 450 este es de 540 os enseño a primera hora que se ve mejor cuando casi no hay sol mirad aquí arriba también se ven más líneas estas líneas que no sé por qué me han quedado aquí que se mancha es como si hubiera agoteado pero no lo puse en vertical después de varios días cuando estaba seco ya pero aquí también abajo en esta esquina el caso es que aquí está es que sigue teniendo zonas que ya vimos otra vez que no tenían esmalte y bueno pues vamos a ir viéndolo vamos vamos a ver las producciones de cada uno de unos cuantos días y también vamos a ver voy a ponerlo una cámara térmica pero más al mediodía como ya les haya dado un buen rato el sol y a ver si vemos algún punto caliente tanto en el panel nuevo que tengo curiosidad a ver si anda bueno como en este panel reparado a ver si vemos algún punto caliente desde aquí arriba con la cámara térmica así que ya tenemos que esperar un poquito que salga el sol estamos en el calor y nada pues lo volveremos a ver vale venga un segundo que esperamos al sol mirad quizás por si acaso ahora que hay más luz todavía no estamos en el punto álgido de temperatura así que vamos a esperar un poco más pero si os fijáis este panel nuevo está perfecto menos aquel dedo que he puesto ahí con la mancha ahí tenéis y este en cambio ya veis que está como con sombras las manchas está lógicamente no es cristal tiene un metaquilato un polietano encima y la superficie pues no están quizás vamos a llamarlo transparente como un cristal vale hoy están sucios mucho y he hecho otra cosa aquí para que luego nadie me diga y he sido acabo de dejar un termómetro aquí lo he puesto aquí encima para que no coja el calor de la chapa aunque esta chapa no se va a calentar pues está la sombra para medir la temperatura en sombra vale y de la mañana 28 grados a ver lo que hace luego cuando el sol tengamos ya un poco más perpendicular y un poquito más porque así yo puedo ponerme con agua térmica sin dar yo mismo sombra los paneles venga bueno pues siguiente ya la cama aquí estamos y lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar la temperatura que tenemos en el termómetro que hemos puesto y tenemos el termómetro a la sombra vale lo vais a ver abajo a la izquierda y tiene ahora mismo 38,1 grados y ahora vamos a irnos arriba y vamos a ver los paneles me voy a poner a otro lado para que así no os voy a dar yo sombra para que veáis la chapa del parking está pues ya veis 54 grados ahora mismo y vamos a ver el panel reparado vale ahí tenéis la imagen y ahí veis como tenemos un montón de puntitos no tan altos de temperatura ahí por ejemplo tenemos 47 y en cambio por aquí tenemos 51 y aquí abajo pues tenemos 52 y esto que es el aluminio pues sube algo más vale ya veis y veis en este panel pero no por motivo yo creo que de aquí tenemos un punto caliente ahí cuando tenemos 56 que corresponde justo eso es a la parte central del panel vale y bueno pues ya veis que hay algunas celdas 59 esa está más arriba 54 vale hay algunas celdas que están más calientes pero en el principio pues bueno vamos a decir que la temperatura 52 52 aquí más arriba 50 50 49 ahí en la esquina no veo bien 47 49 entre 49 y 52 porque aquí la esquina porque está sopando un poquito el viento ahora igual esa esquina es la que recibe más el vale vamos a ir al de 540 vatios nuevo este veis que a ver si me alejo un poco no veis ninguna celda extraña bueno si no 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 hay ninguna celda extra que no debe decir aquí pero es una zona 48 47 el color tiene en cuenta que va cambiando pero como alumno la chapa que tiene 55 grados de máxima ya veis ahí arriba izquierda pues bueno esto me pone más morado pero ya veis que este panel parece que no pero está 46 está algo más fresco que el otro vamos a mirar por si acaso a ver aquel que está allí que es de 450 vatios también pero ese no se reparó 50 grados más posible será que el nuevo posiblemente este que es el nuevo al tener más eficiencia pues transforma más cantidad de sol energía eléctrica que en calor por lo tanto se calienta menos este en cambio que tienen menos eficiencia pues le ocurre le ocurre el contrario lo toca lo que le llega parte transforma electricidad y otra parte la transforma en el calor con lo cual está algo más caliente y ya veis que hay celdas que están algo más tocadas vale 57 grados y aquí al lado la celda al lado 51 52 es importante pero ya veis que no tengo ningún punto caliente sobre todo en el nuevo que es el que más me preocupaba y que está sano sano se anote a ver el otro que hemos dicho que aquí también está arreando bien el sol ahora 51 tampoco le esté muy lejos pero bueno tampoco le veo puntos calientes vale pues nos queda una cosa para comprobar estos paneles vale hemos visto que térmicamente el arreglado es algo peor que el nuevo pero más que por el arreglo por el propio panel la propia tecnología la propia antigüedad la propia de rendimiento que tengan pero nos queda una cosa que va a ser la realidad que va a ser la potencia que ha generado uno y la potencia que genera el otro durante estos días que los está probando así que déjame cambiar la cámara ahora a la pantalla ordenador vamos a ver datos reales vale bueno pues aquí tenemos los datos instantáneos que nos ofrece tanto la aplicación del móvil como la página web de hoy miles de la producción de cada uno de los paneles solares vale que es lo que he hecho yo ya lo expliqué os dejo que el link el vídeo de aquí arriba cuando hicimos la comparación de este microinversor con un microinversor gt 800 lo que hago es poner aquí energía y voy navegando día a día y voy tomando los datos de este panel que es el que está reparado y desde otro panel que es el de 540 vatios vale y aquí me da el acumulado durante todo el día este día ha producido 1,31 kilovatios y este 1,8 y así voy día a día tomando estos dos valores vale toca hacer día a día porque aquí no tenemos forma de no puedo exportar unos cuantos días sólo me exporta un día y esto lo ha transmitido a esta hoja de cálculo vale estas filas que están tachadas fue los días en los que hice la comparativa ya se dejó el link hace un ratito arriba del vídeo entre el microinversor de miles y un médico impresor se llama chino entonces las voy a ocultar porque no me hacen falta ahora ocultar y me voy a quedar solo pues aquí tengo los cinco primeros días de agosto y luego desde el 17 hasta el día de ayer vale entonces qué es lo que hemos hecho aquí esta es la producción del panel solar reparado y esta es la producción del panel solar de 540 vatios lo que habéis visto hace un momento vale los dos están con el mismo ángulo en misma orientación vale aquí que hago aquí lo divido entre 1,2 esta potencia para equivalerla a un supuesto panel de 450 vatios vale que es esta potencia y aquí lo que hago es comparar la columna azul con la columna gris y me dan estos porcentajes vale estamos viendo que hay como 22 franjas aquí por de pronto tuvimos hasta aquí por encima del 83 85 86 por ciento el promedio me está dando un 85 y aquí abajo estos últimos tres días pues también el promedio me dan 86 cambio aquí en la parte central el promedio me dan 83 bueno yo la diferencia que lo ha chacado únicamente es que esta fue una semana de calor y que hacía mucho calor que es este dato este dato lo que me está diciendo es que este panel solar reparado me está ofreciendo entre un 83 y un 86 por ciento de la energía que un panel solar nuevo de 450 vatios me ofrecería digo lo de nuevo porque la pena es que no tengo justo mismo modelo de este en esta posición vale y que cuando hay mucho calor esa diferencia se acentúa ahí es posiblemente por el propio rendimiento del panel dado que el panel nuevo tiene mejor rendimiento como habéis visto coge menos temperatura posiblemente genere más energía al coger menos temperatura que el original mi conclusión con este panel reparado tras un mes dos meses de uso es que estoy encantado porque pues un 15 por ciento menos de producción cuando la reparación pues bueno no te voy a decir que fue sencilla os dejo el vídeo del link aquí arriba pero fue estaba bien entonces la única pega aquí que os iré actualizando pues igual dentro de un año ya siento que sea mucho tiempo pero bueno ahora os hago otra comparación porque el tema aquí es ver cómo envejece vale como envejece el producto al sol como envejece cuando llegue el invierno empieza a llover empieza a hacer frío si se va a resquebrajar el producto si va a entrar humedad en cuanto entre humedad el panel ya va vamos a decir que va a cascar así que nada dejo aquí el vídeo y os emplazo a que hagáis vuestras pruebas de reparación y no os pongáis aquí los comentarios de ver qué tal os ha ido vale tenéis toda la información y todo el producto en el vídeo original de la reparación venga hasta luego